¡Feliz día! Vamos a comenzar con esta respiración pránica total. Buscá un lugar cómodo, podés hacerlo sentado o acostado, prende una vela, un saumerio, cerrá los ojos, coloca tus manos sobre las piernas, palmas hacia arriba, pulgar índice tomados, comenzá respirando muy lento por nariz, retene la respiración y exhala suave por la boca. Este es un ejercicio de purificación. Vamos a aplicar el principio de mentalismo. Desde nuestra mente vamos a intencionar la respiración a todo el cuerpo. Toda nuestra piel respira. Toda nuestra piel libera toxinas. Vamos a llegar a tomar parana por todo el cuerpo, para desintoxicarnos y conectarnos con nuestro origen divino. La idea es intencionar cada parte del cuerpo para captar prana. Yo te voy a ir guiando, y vos con tu mente divina, poderosa, vas a intencionar ese sector del cuerpo para tomar prana. Mentalmente decilo, inhalo prana, lo retengo y exhalo las toxinas. Vamos a realizar una alineación de chakras. Hombros flojos. Hombros flojos. Espalda derecha. Intencionamos la respiración al chakra uno. La zona genital. Decí mentalmente. Inhalo al chakra uno. Respiro esa zona. Y exhalo el apego. Respiro luz al chakra uno. Y exhalo los problemas con la familia. Respiro la pasión divina al chakra uno. Y exhalo las pasiones terrenales. Y exhalo los problemas con la mujer. Con la madre. Con el dinero. Inhalo luz al chakra uno. Inhalo luz al chakra uno. Y exhalo las pasiones terrenales. El sexo. El trabajo. El sacrificio. Inhalo luz al chakra uno. Y activo el rojo pasión. Pasión por lo divino. Exhala suave por la boca las toxinas. Entregalas al universo. Vamos a respirar ahora el chakra dos. En la zona umbilical. Respira luz. Certeza y confianza. Exhala los miedos. Respira el color naranja universal. Y exhala los problemas con la pareja. Seguí tomando certeza y confianza. Y entregando los miedos. A Dios. Y decilo mentalmente. Y si te animas en voz alta. Yo soy certeza y confianza. Yo soy certeza y confianza. Yo soy certeza y confianza. Tres veces. Intencionamos ahora la respiración. Al chakra tres. El plexo solar. La boca del estomago. Lleva luz a ese chakra. Saná tu relación con el hombre. Con el padre. Con la autoridad. Respirá la abundancia de Dios. Y aceptala. Respirá la abundancia de Dios. Y aceptala. Los corazones. Y si yo sirvo. Yo valgo. Yo soy abundancia. Yo soy sabiduría. Siempre respirando suave por nariz y exhalando suave por la boca, hombros flojos. Si cae alguna lágrima no te seques, y si te dan ganas de bostezar, bosteza con la boca bien abierta, es el alma que empieza a purificarse. Respiramos ahora el chakra cardíaco, un chakra del corazón y los pulmones. Respira luz, llena de amor divino ese chakra. Llena de amor divino los pulmones y que el corazón en cada latido nutra todo tu cuerpo de amor divino. Aceptá el amor divino, decilo, acepto el amor divino, me lo merezco. Y exhala los rencores, eso no te sirve, decilo, lo entrego, ya no quiero más para mi rencor. Me libero aquí y ahora, me perdono y perdono todo lo que necesite mi perdón. Exhala, liberate, entregale al universo, todo lo que ya no te sirve. Inhalamos ahora al chakra laringio. Respira luz, al chakra de la garganta. Y exhala todo eso que tenés guardado. Exhala esas broncas. Exhala lo que callas. Inhala paz. Y exhala esa manera de hablar agresiva que lastima y te lastima. Dale luz al chakra laringio. Dale luz a las cuerdas vocales, a las tiroides. Inhala luz. Y exhala toxinas. Inhala luz. Y exhala toxinas. Y junta un poquito los ojos en el entrecejo con los ojos cerrados. Si te duele un poquito. Si te duele un poquito. Relajá. Y volvelos a juntar. Y respira esa zona. Y exhala la crítica. Y deshilo. Y deshilo. Exhalo la crítica. Exhalo el juicio. No lo quiero más para mí. Inhalo amor divino al tercer ojo. Para observar con amor divino a todos y a todos. Inhalo. Inhalo ahora el chakra siete. La corona. Visualizá con los ojos del alma. Como la energía del universo. Ingresa por tu chakra siete. Cada vez que inhalás. Y al exhalar. Exhala esa desconexión con lo divino. Exhala las preocupaciones. Esos pensamientos estancados. Que ya no te sirven. Decilo. Me libero aquí y ahora. Yo soy un hijo, una hija de la luz. Seguimos respirando profundo. Siempre por nariz. Y exhalando por la boca. Los chakras están alineados. Vamos a respirar ahora. A toda la columna vertebral. Intenciona tu respiración a la columna vertebral. Cada vez que inhalás. La columna recibe la energía del universo. Intencionalo. Inhalo luz a la columna vertebral. Y exhala las tensiones. Exhala el peso que tuvo que soportar durante todos estos años. Inhala luz. Y exhala la carga energética. Que tuvo que soportar. Liberate. La columna vertebral. La columna vertebral. Es nuestra antena. Captadora de energía. La estamos limpiando. La estamos purificando. Para captar energía divina. Ya estamos listos. Ya estamos preparados. Para comenzar. La respiración pránica total. Vamos a visualizar. Con los ojos del alma. Como el prana. Desciende aquí y ahora sobre nosotros. Como una garúa. Dorada. Que cae de manera constante. Vamos a visualizar al prana. Y lo vamos a empezar. A tomar de manera consciente. En cada respiración. Vamos a ir agregando. Cada parte de nuestro cuerpo. Para tomar prana. Hasta que el cuerpo en su totalidad. Sea una especie de máquina captadora de prana. Principio de mentalismo. Lo que vos crees. Es. Vamos a empezar. A captar. A captar prana. Por nuestra cabeza. Cada vez que inhalas. Visualizá. Como el prana. Se impregna. Por los poros de la piel. De la cabeza. Respirá profundo. Y sentí como la energía del prana. Se impregna por tu cara. Por tu frente. Por la parte posterior. Por la parte posterior de la cabeza. Y exhalá por la boca. Todas las toxinas. Los malos pensamientos. Exhalá las máscaras sociales que el ego te hace colocar. Respira prana. Por tus ojos. Por tus oídos. Que en cada inhalación. La piel de tu cabeza. Se nutra de prana. Sentí. 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 Sentí la energía divina. Como comienza a cambiar la vibración. De todo tu cuerpo. Como un hormigueo. Una conquilla. En cada respiración. Seguí tomando prana. En cada respiración. Ahora vamos a respirar. Por los hombros. Respira. Y en cada inhalación. Respirá prana por los hombros, visualizá como ingresa el prana por los hombros y exhalá el hacerte cargo, liberate del hacerte cargo de los mandatos sociales. Respirá prana por la cabeza, por los hombros, sentí esa lluvia dorada, como cae sobre vos, y como ingresa tu cuerpo cada vez que inhalás. Vamos a respirar prana ahora, por el brazo izquierdo. Y cada vez que respirás, respira prana por el brazo izquierdo. Sentí como tu piel se nutre de prana. Estamos limpiando y purificando el canal de recibir. Estás sanando tu pasado. Estás sanando la relación con la mujer. Recordá si caen lágrimas, no te seques. Y si bostezás, hacelo con la boca bien abierta. Es el alma que se está purificando. Seguí tomando prana por el brazo izquierdo, por los hombros, por la cabeza. Respiramos ahora, por el brazo derecho. Intenciona respirar prana por el brazo derecho. Inhala prana y sana el canal del dar. Sana la relación con el futuro, con el hombre. Respira prana por el brazo izquierdo y por el brazo derecho. Liberá el canal del dar y recibir. Inhalamos ahora prana por la espalda. Desde la nuca, hasta la zona lumbar. Respira profundo. Y en esa respiración, sentí como tu espalda se impregna de prana. Es la energía vital universal. La energía divina. Sana tu pasado. Respira prana. Y exhala esos dolores musculares. Esas contracturas. Liberate del pasado. Liberate aquí y ahora. Y decilo. Ya no quiero más para mí. Lo que me impida evolucionar a la luz. Respiro prana y lleno de prana el pasado. Le doy luz a ese pasado. Me libero. Respira profundo. Respira profundo. Estás respirando prana por la cabeza, los hombros, los brazos y la espalda. Seguirla adelante. Respira profundo. Respira profundo. Mal zoas. Arteu su filtro. Respira profundo. Anastas, profundo. Ya tu cuerpo está vibrando en octavas superiores. Ya tu cuerpo está vibrando en cuarta dimensión, seguí tomando prana, ya toda la parte superior desde la cintura hasta la cabeza, respira prana, respira prana y exhala las toxinas. Intencionamos ahora las caderas y las caderas representan a la familia. Respira prana en las caderas y exhala los problemas con la familia, el hacerte cargo de la familia. Liberate. Sentí como la vibración aumenta en cada célula de tu cuerpo. Respira prana ahora, por la pierna izquierda, desde los pies a las caderas. Respira prana en la pierna izquierda, dale luz a esa pierna. Vibra al pasado, dale luz al pasado. Levantá esa pierna izquierda para poder avanzar al futuro. Si seguís estando estancado, estancada al pasado, no podés avanzar a la luz. Respira prana a la pierna izquierda. Respira prana a la pierna izquierda y liberate de ese pasado. Respira ahora prana a la pierna derecha, en la pierna que va al futuro. Dale luz. Nútrila con la fuerza divina, desde los pies hasta la cadera. Respira prana por la pierna derecha. Y exhala. Exhala esos miedos. Exhala la rigidez que te tenía estancado, estancada. Y decilo, me libero aquí ahora. Libero mi pasado y voy al futuro con certeza y confianza. Y ahora estás respirando prana por todo el cuerpo. Inhala prana. Inhala. Cada vez que respiras, tu cuerpo se impregna de prana. Tu cuerpo capta la energía divina en su totalidad cada vez que inhalas. Y exhala. Inhala prana. Inhala. 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 Ahora cada vez que exhalas, estás exhalando prana. Porque ya sos la energía divina. Inhala. 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 Lleva tus manos planas al corazón, apoyalas en el chakra cardíaco y ahora respira a ese lugar. Respirá, respirá el amor divino. Y en cada exhalación, exhalá amor divino, e intencionalo a todos. Inhalo amor divino, y lo comparto con mi familia divina. Inhalo amor divino, y lo comparto con todos los seres de todos los mundos. Yo soy amor divino. Inhalo amor divino, seguí respirando. Y respira la paz, la paz divina. Y decí, yo soy la paz divina. Y la comparto con mi familia divina. Yo soy la paz divina. Y la comparto con todos los seres de todos los mundos. Seguí respirando. Al chakra cardíaco. Y decí, yo soy la sabiduría divina. Yo soy la sabiduría divina. Y la comparto con la familia divina. Yo soy la sabiduría divina. Y la comparto con todos los seres de todos los mundos. Respira profundo. Quédate en silencio. Con las manos en el corazón. Conectado con tu ser interior. Sintiendo como tu cuerpo vibra a otra frecuencia. Sintiendo como tu cuerpo vibra a otra frecuencia. Hace esta respiración. Todos los días. Y tu vida va a cambiar. Te lo mereces. Por ser un hijo. Una hija de Dios.